¿Cómo están? El día de hoy estamos trabajando con los videos de entrenamiento de Bobcat Cam. Ya estamos finalizando Diseño 2D, de hecho este es el último video de estas funciones, y tenemos para revisar, Vista seccionada, Perfil de revolución y Desarrollo. Para esto, voy a importar un archivo, aquí en el menú de escritorio, y vamos a buscar un archivo que se llama Pieza Webinar. No tienen que tener este archivo, este archivo es solamente para mostrarles las ventajas de estas funciones. Por un momento, vamos a ocultar toda la parte de mecanizado, todo eso lo vamos a ver más adelante, ocultar trazos de herramienta, eso, y vamos a ir a la parte de diseño. Vemos que tenemos la parte CAD, que es el sólido, y toda la parte de 2D la vamos a sacar utilizando las funciones de Diseño 2D, Vista seccionada y Perfil de revolución. ¿Ok? ¿Qué permite hacer Perfil de revolución? Nuestra función de Perfil de revolución, como lo dice su nombre, nos permite sacar el perfil de la revolución, o sea, nos permite crear la geometría 2D de la revolución de esta pieza, o sea, la parte de torneado. Vamos a activar esta, vamos a crear una capa que se llama Torno, y la vamos a activar, y vamos a seleccionar nuestra geometría completa. Entonces, él va a seleccionar todas nuestras superficies correspondientes, vamos a definir una tolerancia, le vamos a decir que genere arcos, y el eje sobre el que vamos a estar girando, cuando presiono la tecla S, es nuestro eje X. Si quisiéramos que girara sobre otro eje la revolución, entonces seleccionamos si es el eje Y, si es el eje Z, o si es un eje personalizado, lo cual sería una línea específica. En este caso, vamos a decir que es sobre el eje X, o podemos seleccionar una línea. Vamos a dejarlo sobre el eje X, presionamos OK, y al hacer esto, el software va a pensar, y lo que va a hacer, es que nos va a crear las curvas correspondientes a la revolución de la geometría. O sea, si yo oculto nuestro sólido, este es nuestro perfil de torneado, esto es lo que necesitaríamos tornear. Y si yo volviera a la función de 3D, e hiciera una revolución de 360 grados, vamos a nuestra función de revolución, que está aquí, y giremos 360, sobre el perfil X, sobre el eje X, shift, una de las líneas, así. Noten que esta sería nuestra pieza original, antes de ser fresada, porque la pieza que vemos es de torno fresador. Pero este sería nuestro sólido correspondiente a este perfil de revolución. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a permitir hacer la función de diseño 2D, perfil de revolución, es que no importa qué tan compleja sea la pieza, nos va a permitir sacar el perfil exacto de revolución. Ahora, contamos con otra función, que se llama, vamos a activar esta, y vamos a ocultar un segundo la de perfil de revolución, activamos fresa al lado, y vamos a usar la función de vista seccionada. Vista seccionada, básicamente nos permite, hacer lo mismo, que el perfil de revolución, solamente que con un poco más de control, sobre dónde está el posicionamiento de la vista. En estos momentos, como pueden ver, está exactamente sobre el eje X, y nos sacaría este perfil de revolución también. Pero yo puedo llegar, y acercarme, y alejarme, para seleccionar el área específica, a la cual le quiero extraer los bordes. Así que si me hago un poquito más acá, y ahora le doy a software, que genere la estructura 2D, al presionar, que genere la estructura 2D, el software va a ser la estructura 2D, sobre el plano, que he seleccionado. ¿Sí? Entonces, a diferencia del anterior, yo selecciono mi sólido, este es mi sólido, ¿Sí? Y aquí tenemos nuestro plano, que se generó. Si ven la diferencia con el otro, el otro pasa exactamente por el medio. del eje X. Este, me dio la capacidad de selección, de crear el perfil, alrededor de los dos ejes, y sobre el plano. Realmente, yo utilizo normalmente, perfil de revolución, porque es más rápido y preciso, pero este también lo utilizo, para cortes de electrolocionado. Ejemplo, vamos a abrir un nuevo archivo acá, y pensemos en un cono. Resulta que yo tengo este cono, diseñado aquí en la pantalla, ¿Sí? Pero el último perfil, no es un radio, es simplemente cero, ¿Sí? Y yo necesito cortar esto, con mi wire. Así que yo puedo venir, a diseño 2D, vamos a crear una capa, que se llame 2D, y vamos a mi vista seccionada, y vamos a seleccionar, que me saque, exactamente el área que necesito, el radio más cercano posible, esto, vamos a dejar este aquí, y le digo, generar estructura 2D. Cuando presiono, generar estructura 2D, el software me creó, la estructura 2D, la parte superior, y ya podríamos utilizar, mi función de extraer bordes, para extraer los bordes, solamente de esta, y tendríamos, el perfil inferior, y el perfil superior, de la forma, obviamente para el wire, tendría que ser un radio más grande, porque el ángulo es muy inclinado, pero, si me entienden, lo que se puede hacer, podemos tomar, una pieza, que no tiene una forma específica, y venir, y usar vista seccionada, para encontrar, ese radio, que yo quiera generar, ya que es muy difícil, extraer los bordes, no podría extraer los bordes, si me tocaría, crear un sólido, substraerlo, y ahí si extraer el borde, o sea, me tocaría hacer muchos pasos más, ahora simplemente, genero la estructura 2D, y al generar la estructura 2D, tengo el perfil de abajo, y el perfil de arriba, automáticamente, ok, y así como tenemos, las opciones de, de lo que es geometría, vamos a hacer ahora, un desarrollo, el software, también nos permite trabajar, vamos aquí a buscar, una geometría específica, aquí está perfecto, aquí tenemos un sólido, y vamos a eliminar un momentico, el desarrollo, quitemos el desarrollo, tenemos un sólido, el cual queremos programar, en cuatro ejes, así que para programarlo, en cuatro ejes, eliminemos un segundo, el mecanizado, ocultar, podemos seleccionar, la superficie, porque el software, nos permite hacer la superficie, o podemos convertir esto, en geometría 2D, entonces vamos a crear, una capa nueva, que se llame 2D, y vamos a usar, nuestra función de, diseño, 2D, desarrollar, cuando seleccionamos, desarrollar, vamos a hacer un desarrollo, sobre el eje X, ok, seleccionando nuestra superficie, de aquí, y al hacer esto, el software, nos hace el desarrollo, yo quiero que el desarrollo, sea completo, así, entonces yo puedo definirle, el eje, puedo decirle, el software, si quiero que se defina, por el usuario, o automático, si, entonces puedo definir, el automático, es que el software, mide el radio, automáticamente, en base al sólido, definido por el usuario, es que yo pongo, cuál es el radio, total de la pieza, si, y tenemos, en cadena de geometría, es si queremos, que el software, la genere completa, como si fuera una cadena, o si queremos, que quede hasta la mitad, presionamos ok, y ahora, tenemos el desarrollo, de esta geometría, si, entonces, esta pieza, sería, lo que esta pieza, este cilindro, representa, si estuviese abierto, eso nos permite, de pronto, hacer un vaciado, trocoidal, abierto, nos permite tener, un poquito más de control, sobre el mecanizado, que se quiera realizar, al momento de mecanizarlo, entonces, es muy fácil, vamos a repetir el proceso, borremos el desarrollo, vamos a, desarrollar, seleccionamos, la geometría, le decimos, que va a ser automático, definimos sobre, que eje es el desarrollo, que en este caso, es el eje X, y presionamos ok, ok, el desarrollo, como todas las operaciones, se puede hacer, sobre un eje personalizado, para que, para que tú, escojas, cuál es el eje, o seleccionamos nosotros, el eje que se quiera utilizar, un arco, una línea, perdón, una línea, o dos puntos específicos, y, esto, nos genera, el desarrollo automático, de la pieza, ok, entonces, vimos lo que es, un desarrollo, vimos, lo que es, una vista seccionada, la cual puede funcionar, tanto vertical, como horizontal, y, vimos lo que es, un, un, un perfil de revolución, que nos saca, el perfil de revolución, automáticamente, desde cualquier geometría, sólida, para que quede, nuestra geometría 2D, ok, estas tres funciones, son, importantísimas, ok, yo las uso, todo el tiempo, tanto desarrollar, como vista seccionada, como perfil de revolución, todas son importantes, pero todas funcionan igual, seleccionamos la geometría, definimos una tolerancia, definimos sobre qué eje, o si queremos seleccionar un eje, y, presionamos ok, eso es todo, eso aplica, esto mismo aplica, para las tres, para la vista seccionada, y para el desarrollo, ok, en el caso de la vista seccionada, recordemos que están los planos, o puedo usar un UCS, un sistema de coordenadas de usuario, que yo haya, creado o diseñado, más adelante, vamos a ver lo que es, el sistema de coordenadas de usuario, bueno, muchas gracias, hasta luego, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,